Está por terminarse el 2020, un año que golpeó abruptamente al mundo con la pandemia por COVID-19. Muchos tienen las esperanzas puestas en este 2021, por lo que esta noche hay quienes ya tienen listos ciertos rituales para iniciar con el pie derecho. Lo que es tradicional son las velas de la Divina Providencia, que se prende una cada principio del mes, que en las doce es lo más común que vienen y buscan. O ya también algo que es muy común son los borreguitos, que esos son para la abundancia, para la prosperidad. Algunos los vuelvan en su vuelta, los traen como llavero en su carro. Aunque es más común buscar la prosperidad, el crecimiento, la abundancia y el amor en el año por iniciar, este se ha marcado de diferente manera, ya que la mayoría de las personas pedirán que la salud sea lo principal en este 2021. Pues si nos piden más para la salud, ¿verdad? Pero esto es un ritual que cada año lo vendemos, ¿verdad? Y la gente se lo vende. Se terminó un año que fue complicado para muchos. ¿Usted ya preparó los deseos que pedirá con las doce uvas? ¿O tiene lista su maleta para salir a la calle para viajar más el próximo año? También hay quien alistó su ropa interior de cierto color. Dicen que, por ejemplo, el verde es salud. No olvide la tradición de ponerse bajo la mesa a las doce de la noche para conseguir novio o el costal de la abundancia. ¿Cuál será su ritual para iniciar este 2021? Con imágenes de Aron Armenta para Noticias 28, Marifer Ibáñez.